Bienvenidos a Compartiendo la Visión, edición especial. Para nosotros es un privilegio, es un gusto estar aquí con todos ustedes, trayéndole lo mejor de nuestro mundo cristiano. Hoy nos acompaña una bella autora de este libro, Luz Viviana García. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi amor? Muchas gracias por la invitación. También es un honor estar aquí y compartir lo que Dios hizo conmigo a través de este libro. ¡Wow! Tengo un libro precioso, de los 25 a los 50. ¿Verdad? Algunas de nosotros, si no muchas de nosotras, podemos asociarnos a estas edades. ¡Qué lindo está este libro! Gracias. Luz, cuéntame un poquito sobre tu historia, tu testimonio y cómo llegas a escribir y a plasmar el contenido de este libro. Ok, yo soy colombiana, mi nombre es Luz Viviana. Nací en la ciudad de Bogotá, Colombia y llevamos aquí con mi esposo desde hace 25 años. El libro no es más, sino en la historia real de nuestro testimonio. Estuvimos con muchos problemas con mi esposo. Llevamos, como te dije anteriormente, 25 años. Tenemos una hija de 25 años en este momento y otra de 7, que esa fue la que selló el pacto de amor con el Señor. Pero primero, escribimos este libro de los 25 a los 50 y siempre todo el mundo me pregunta que si es para mujeres de 25 a 50. No, es un libro dirigido a los matrimonios, es una herramienta que Dios puso en mis manos y salió de ver tanto testimonio y tanto sufrimiento de matrimonios que tenía alrededor mío, empezando por el de mis padres. Era un matrimonio que estaba emocionalmente divorciado, vivían juntos por no sé cuántos 50 y pico de años y la verdad que ellos tenían un matrimonio muy disfuncional. Mi papi fue infiel en algún momento y mami jamás pudo perdonarlo. Y por eso empieza el Señor a mostrarme todos los matrimonios que estaban alrededor de nosotros, cristianos y no cristianos, que tienen dificultades bien serias y que son personas que se acostumbran a vivir de esa manera, pero no bajo la voluntad de Dios. No es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, es bien triste ver matrimonios que llevan 25 años de casados y que están entre las edades de los 45 más o menos a los 60 años y son personas que están empezando a tenerse que habitar, a vivir con la soledad. Porque la verdad que una persona ya mayor es difícil que cambie, que quiera empezar una vida de nuevo a la manera de Dios y que quiera hacer esos cambios tan grandes que el Señor quiere que nosotros hagamos en nuestras vidas. Que se puede, sí se puede, pero es un tiempo muy difícil que está pasando la gente a nivel mundial. No solamente en Estados Unidos, a nivel mundial. Las estadísticas hablan en países como España, se están divorciando al año 264 mil matrimonios y hablan de la depresión que están sintiendo aquellas personas que se quedan solas a los 60 años, a los 50 años que no pueden volver a reiniciar su vida porque hay gente que por miles de razones, el mal carácter, por diferencia de culturas, por no querer rendirse en el Señor, están pasando una soledad triste y la verdad que nosotros tenemos que buscar más de Dios. Dentro de la estadística, están los cristianos y los no cristianos. ¿Cuál es la más alta? Ahoritica, tristemente, estamos casi iguales. Tristemente, porque los cristianos, conociendo la palabra de Dios, conociendo cuál es la voluntad de Dios, conociendo quién diseñó el matrimonio, deberíamos tener más respeto por ese pacto y no lo tenemos. Queremos buscar nuestro deseo, lo que a mí me importa, tiene que hacerse a mi manera, es bien difícil que no queremos cambiar lo que teníamos antes de ser cristianos. Bueno, yo no nací en el Evangelio, pero sí cuando vine a los pies de Cristo empecé a notar la diferencia y iba con mi hija mayor a la iglesia y no lo gozábamos. Mi esposo no nos acompañaba, pero veía yo la diferencia de todas las cosas tan hermosas que hayan en la iglesia que yo quería para mi matrimonio. Y yo le pedía al Señor, Señor, siempre, ¿no? Pedía era, cámbialo, transformalo, Señor, ayúdalo a él, cuando en verdad la que estaba necesitando más ayuda era yo. Y es difícil que reconozcamos esa parte, porque las mujeres creemos que todo el mundo tiene la culpa, menos nosotras. Es verdad. Y una de las cosas que Dios me mostró cuando yo te hablo de todos esos matrimonios, era mi matrimonio primero. Nosotros estuvimos con mi esposo tres veces separados y eran separaciones de un año, dos años, entonces, o sea, era bastante tiempo y nuestra hija era la que estaba pasando por todas esas dificultades porque tenía que irse con el papá un weekend y estar conmigo el otro weekend. Entonces, ella fue la más afectada, pero nosotros no teníamos en cuenta eso. Nosotros teníamos en cuenta que nosotros estábamos siendo afectados. Y así viven miles de personas en el mundo, en el alrededor del mundo, pensando en su necesidad, pensando en su dolor y de lo más importante, que son nuestros hijos, se nos olvida. Luz Viviana, háblame sobre las experiencias algunas que puedas dar como testimonio y cómo es que llega a eso a dar un giro y empieza la relación nuevamente a ir a los pies de Cristo y comenzar como Cristo quiere que nosotros como matrimonio convivamos. Mira, nosotros con mi esposo tuvimos varias separaciones, como te lo dije inicialmente, y en la tercera separación, yo creo, no, antes de esa separación, mi esposo se mudó por allá, no me acuerdo, lejos de la casa, y en la casa que él se fue a vivir, vivía como en una pensión, no sé cómo se dice, rentaban cuartos en una casa, una señora católica, que todas las personas que llegaban a su casa, mira cómo usa Dios al que se deja usar, y los llevaba a todos a la iglesia de Calvary Chapel, en inglés. Entonces, mi esposo como llegó a ese lugar, pues la señora le dijo, usted tiene que ir a esa iglesia. Ella no era cristiana, pero trabajaba para Dios de una forma impresionante, y eso me encantó, después que mi esposo me lo contó. Él llegó a ese lugar y él lo que hizo fue buscar restauración para poder vivir una vida como soltero. Pero como una cosa es lo que nosotros pensamos y otra cosa es lo que Dios quiere hacer con nosotros, empezó a buscar del Señor, yo ya estaba buscando del Señor con mi hija menor, íbamos a la iglesia emocionadas, había muchas cosas que estaba empezando yo a sentir que jamás en mi vida había sentido. Empecé a sentir remordimiento de la forma que le hablaba mi esposo, empecé a entender la manera en que me equivoqué al querer orar porque él cambiara, y entonces empezó a cambiar el papel, y ya no oraba yo por él, sino le pedía al Señor que empezara a poner todo lo que decía su palabra en mí. Fue un proceso donde tuve que dejar el orgullo, tuve que apartarme del matriarcado que venía, porque en Colombia ejerce el matriarcado, y el matriarcado lo único que hace es aniquilar la función del hombre. Lo vi con mi padre y lo estaba repitiendo con mi esposo, y mi esposo también era de un carácter fuerte, entonces era como tener una guerra mundial dentro de nuestra casa, a ver quién gobernaba, quién lideraba, quién podía manejar más y quién tenía el control de las cosas. Impresionante. Horrible, horrible, o sea, y así viven miles de personas, donde de pronto a veces el hombre es el que maneja las situaciones y domina la casa, y la mujer es una persona que no puede ni hablar, o el caso contrario, que a mí me parece, personalmente lo digo y no quiero ofender a nadie, pero me parece que las mujeres somos más fuertes, más duras, y hacemos el trabajo más fuerte con ellos, y los aniquilamos más. Entonces, como nos volvemos matriarcadas, jezabélicas y todas esas cosas, que no debería de operar en nosotros sin el conocimiento, porque en ese momento todo lo que te estoy diciendo ahorita lo he ido aprendiendo, pero en ese momento no lo entendía, y el Señor empezó a trabajar conmigo, empezó a mostrarme, y yo empecé a escribir en libros simplemente lo que yo sentía, lo que yo iba viendo, yo tengo miles de libros en mi mesita de noche, tal vez unos diez libros, de lo que yo iba escribiendo, de lo que iba sintiendo, y lo que Dios iba poniendo en mi corazón. Entonces, yo oraba por eso, sin decirle a nadie, y empezaba a orar, y empezaba a pedirle al Señor, y en esa tercera ida de mi esposo, donde él empezó a buscar en ese lugar, restauración para poder vivir una vida de soltero, el Señor nos permitió casi bautizarnos al mismo tiempo, él en su iglesia y yo en la mía, empezamos a hacer muchos cambios sin que los supiéramos, nos pusimos de acuerdo para ya hacer el divorcio, porque como ya estábamos empezando a restaurarnos los dos, dijimos, ah, ya aquí se acabó esto, y vamos a poder vivir en paz, pero siempre le digo a la gente, los planes de Dios no son los planes de nosotros, los deseos de nosotros no son los de Dios, y Dios visita nuestro futuro, y él ya sabe qué va a poner en ese futuro. ¿Qué pasó? Pues bueno, mi esposo me dice, nos vamos a divorciar, y yo le dije, listo, llegó la fecha del divorcio, de ir a la corte, y un día antes, él vino a mi casa, y me dijo que si lo acompañara a cortarse el pelo, como a las siete de la noche, yo le dije, ¿qué peluquería está abierta a las siete de la noche? Entonces, por allá un artista que no sé qué, que le invitó que su peluquero era buenísimo, y nos fuimos con mi hija, yo le dije, sí, listo, nos vamos. Fue la primera vez, Elaine, que yo escuché a mi esposo, o entendí, lo que Dios ya había hecho en mi esposo. Mi hija iba sentada en el asiento de atrás, y ella me hacía así, que como que por favor que lo escuchara, y ella entendía lo que mi esposo estaba diciendo, y empezó a hablarnos de lo que podíamos lograr, de lo que el Señor había hecho en él, lo que podía llegar a hacer con su hija, y de verdad que cuando Dios entra en el corazón de una persona, es muy difícil que tú no te derritas ante su presencia, es muy difícil. Y yo le dije a mi esposo, fuimos y volvimos, y ya en el camino de regreso, yo ya venía otra vez enamorada de mi esposo, o sea, yo me fui con un hombre que estaba molesta por todas las cosas que él hacía, que yo hacía, y me regresé. Fueron dos horas, en donde Dios transformó mi lamento en baile, y yo volví a ver la esperanza de lo que Dios quería, o Dios habían hecho en él que quería para nosotros. Yo la única preocupación que tenía era, ¿qué le voy a decir mañana al juez? Sí, ya tengo todo un pago, ya tengo que ir a la corte solo a firmar, y yo casi no puedo dormir. Yo decía, ¿qué le digo al juez? Y él me decía, pues simplemente dile que ya no te quieres divorciar, y yo decía, ese juez me va a meter presa, porque va a pensar que yo estoy jugando con la ley, o sea, son cosas y temores que te vienen en el momento. Y cuando yo llegué a la corte, el juez me preguntó, ¿ya estás lista para divorciarte? Mira, a mí me ha dado un ataque de risa, que yo no pude hablar ni decir una palabra, y él me dijo, tú no estás lista para divorciarte. Y yo dije, bueno, la gracia y el favor de Dios, al ir de ahí, le conté a mi esposo, y él regresó a la casa. Cuando ya él regresó a la casa, o sea, te estoy hablando de muchos años de separación, de muchos años de sufrimiento, nosotros estábamos en una iglesia americana, y empezamos a orar porque queríamos un servicio en español, y queríamos que nuestra hija tuviera un mejor servicio, y empezamos a orar y a orar, y llegamos a la iglesia donde estamos hoy, que en este momento ya llevamos en esta iglesia 11 años, que es la iglesia de Fran López, Jesus Watches Center, y ellos ahí tienen un ministerio de familia espectacular, se llama Libres para Amar, y en ese ministerio nosotros empezamos un proceso, un proceso, es un curso que se demora 10 semanas, todo el mundo, aunque esté bien, todos los matrimonios, aunque no estén pasando dificultades, tienen que tomar ese curso, nosotros tomamos el curso, que supuestamente eran 10 semanas, se demoró 7 meses, o sea, 7 meses porque había mucho que sanar, mucho que sacar de nuestros corazones, y fue lo que Dios hizo, utilizó eso y en 7 meses nosotros empezamos a vivir los mejores años de nuestra vida, después de que terminamos el curso a los 30 días, estaba embarazada, y llegó el regalo que el Señor nos mandó para unirnos como familia, es el amor de mi hija mayor, es la bendición de nosotros, y la verdad que Dios transformó absolutamente todo en una casa de bendición y de restauración, ahora nosotros lo que hacemos es que nosotros terminamos el curso de Libres para Amar, y nosotros en nuestra casa damos ese seminario, y ahí es cuando, antes de todo esto que te estoy contando, yo no tenía papeles, y entonces un policía me paró y me iba a llevar presa, y empezamos a aclamar con mi hija, mi hermana, que no me fueran a llevar presa, porque en esa temporada estaban cogiendo a todas las personas ilegales y las estaban deportando, el policía me dijo que no me iba a arrestar, porque en el carro había muchos niños, yo estaba con todos mis sobrinos, mi hija y mi hermana, y él me dijo, no te voy a arrestar, pero te voy a quitar la licencia y no puedes volver a pisar un carro, duré 5 años sin poder manejar un carro, dependía de mi esposo, ya gracias a Dios mi hija había aprendido a manejar, entonces me sacaba a mi hija, me sacaba a mi esposo, me sacaba a mi hermana cuando podían, entonces en ese tiempo, fue un tiempo espectacular que el Señor usó, tengo una amiga que le encanta también orar, y nos levantábamos todos los días a orar a las 4 de la mañana, a orar por necesidades, por gente enferma, gente con cáncer, y empezamos a ver milagros y milagros y milagros, y yo le decía, Señor, ¿y mis papeles para cuándo? todo respondía, no respondía, gente con cáncer, gente con papeles, gente que la iban a deportar, gente que estaba con problemas en la cárcel, y todo el mundo se la iba resolviendo, y yo Señor, ¿y yo qué? ¿yo qué? yo decía, yo bueno, yo estoy aquí bien, como estaba embarazada, todo ese tiempo, fue un tiempo donde el Señor me empezó a mostrar, y a mostrar, y empecé a escribir, entonces no solamente me levantaba a orar, sino también me levantaba a escribir el libro, que no sabía que iba a ser un libro, sino simplemente me levantaba y escribía, y escribía, y escribía, y con el tiempo, empezó el Señor a decirme que quería que hiciera un libro, y me dio un título, o sea, lo primero que me dio fue un título, que fue de los 25 a los 50, y fue cuando yo dije, bueno, ¿y qué hago con esto? ¿de los 25 a los 50 para qué sirve? y empecé a orar y a orar, y el Señor empezó a organizar todas esas ideas que yo había escrito en el papel, para poder escribir el libro, y así nace este libro de los 25 a los 50. Te felicito, y quiero tomar una oportunidad para saludar a los pastores Fernández, que sí los conozco, y sí han estado con nosotros en el programa, y la verdad que ellos hacen un trabajo precioso, para este bello ministerio, Libre para Amar, y saludamos también a la iglesia Jesus Worship Center, a Pastor Fran López, que también lo conocemos. ¡Qué bien! Son hermosos. La verdad que es glorioso, tener esta oportunidad, de hacer este programa contigo, Luz Viviana, porque eres un testimonio vivo, de que Dios sí, entra en nuestras vidas, para arreglar, todo lo que está desarreglado. Todo el desastre que hacemos con nuestras vidas. Cuéntanos, algunos de los capítulos más importantes del libro, y háblanos sobre el contenido, que tú sientas que la audiencia necesita escuchar. Yo sé que tienen que obtener el libro, obviamente, para que puedan disfrutarlo, desde el primer capítulo, hasta el último capítulo. Mira, De los 25 a los 50 es un libro donde empieza a hablar de cómo empezamos una relación, esa emoción de casarnos y hacer la fiesta, y el vestido, y qué me voy a peinar, y cómo me voy a pintar el pelo, y todo lo que menos importancia tiene, a la hora de que tú te vayas a casar. ¿Por qué? Eso es importante, se ha vuelto una tradición, se ha vuelto un business para mucha gente, pero lo más importante es saber que con la persona que tú te vas a casar, es la persona que Dios tiene para ti. ¿Qué quiero decir con eso? Nosotros no éramos cristianos cuando nos casamos, la razón por la que nos casamos fue porque salimos embarazados, y esa fue la razón como empezamos nuestro matrimonio. O sea, empezamos mal nuestro inicio de casarnos, no fue por amor, simplemente fue porque salimos embarazados, y no queríamos dejar a una hija sin papá. Entonces, es una forma muy dolorosa de empezar, y sé que hay miles de personas que han empezado de esa manera, otras personas que han sido violadas y le ha tocado tener a ese bebé porque no siente el sentimiento de llegar a perder ese bebé. Entonces, son miles de razones, pero yo sé que cuando uno empieza a la manera de Dios, que es orando y clamando, como lo hemos hecho nosotros por años por nuestras hijas, para que Dios traiga las personas correctas para cada una de ellas. Entonces, ese capítulo habla, el primer capítulo habla de cómo nosotros debemos realmente depender de Dios para poder encontrar la persona correcta porque es promesa de Dios, que clamemos para nuestros hijos, para que la bendición para ellos también llegue. Entonces, cada capítulo es un entrenamiento, hay un entrenamiento espiritual, hay otro que habla de lo que hacerlo a la manera del Señor o hacerlo a la manera de nosotros, que es como lo hacemos todos, y cuando lo hacemos a la manera de nosotros es un desastre. Sí. Aunque creamos que nuestro matrimonio está bien, aunque creamos que no necesitamos del Señor, es una gran mentira. Todos necesitamos buscar de Dios para que nuestro matrimonio sea totalmente exitoso. No va a ser perfecto porque no hay perfección en Cristo, a menos que ya el Señor nos recoja y allá se va a ver perfección. Pero aquí en esta tierra nosotros tenemos que depender 100% de cada decisión, de cada deseo, de cada trabajo, de cada cosa que vayamos a hacer para que Dios sea el que nos dirija. Así que, pues imagínate, hay otro capítulo que habla de la guerra espiritual, que fue cuando yo realmente me metí, no sabía en ese momento que era el cuarto secreto, pero sí empecé a clamar en el clóset, me escondía, ya mi esposo estaba en casa y me metía a las 3 de la mañana en el cuarto con la Biblia, y una linterna a orar y a clamar inicialmente, como te dije, lloraba para que el Señor lo cambiara a él. Claro. Pero en oración el Señor me empezó a mostrar mis pequeños defectos, que eran como 900 millones, y empecé a clamar por todos esos defectos que yo tenía, por esas falencias que habían en mi vida, por ese deseo de realmente que el amor de Dios floreciera en mí. Y empecé a clamarle por sabiduría, yo le decía, Señor con tu sabiduría, yo sé que puedo hacerlo todo, y de verdad que Dios ha sido muy fiel, y me siento muy bendecida por lo que Dios ha hecho en nosotros. Y hay situaciones en el matrimonio donde hay amenazas, insultos, la persona es despreciada, desvalorada, tantas cosas, y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y para qué están juntos? ¿Cómo llegaron a unirse? ¿Qué encontraron al inicio? ¿Qué fue de tanto interés? Y hablando en perspectiva de un matrimonio normal, yo sé que hay otras condiciones, otras situaciones exactas que existen, de las cuales hemos hablado, pero una situación donde en el inicio hubo un amor, hubo algo bonito, y eso como con el tiempo no se valoró, o posiblemente no se nutrió. Correcto. Entonces existen también esos tipos de situaciones en el matrimonio. Sí. Es muy cierto, mira, lo que pasa es que a veces nosotros damos por dado el habernos casado. El habernos casado no es haber cogido un trofeo, el habernos casado es el inicio de prepararnos para cuando estemos en la vejez. Y yo pongo en todas mis redes sociales para que mi último suspiro sea amando a mi esposo. Pero nosotros no lo hacemos. Nosotros nos casamos y queremos ir viviendo el tiempo, el tiempo. Sí. Sin importar qué pase. Hay muchas veces que la esposa quiere, no sé, de pronto un perfume de Navidad y el esposo le salió con dinero. Primero, tenemos que conocer cuál es la manera de cada persona sentirse amada. Eso lo hicimos con el curso de Libres para Amar. Sí. Tienes que aprender cuál es el gusto de tu esposo. Por ejemplo, mi esposo no es de así, de muchas caricias, no es de mucho detalle, pero si tú le vas a dar un proyecto, sácale 17 mil cotizaciones, dile cuál es el presupuesto, en cuánto tiempo lo van a hacer y cuánto se demoran, y ya él quedó feliz. Eso para él es sentirse amado. Para mí no, a mí me gustan los perfumes, me gusta que me lleguen a comer. Somos diferentes, pero no por ser diferentes, somos incompatibles. Exacto. Lo que pasa es que no lo sabemos, no buscamos herramientas, y lo que Dios realmente quiere que nosotros tengamos sean herramientas. El Ministerio de Libres para Amar tiene un libro de 10 capítulos. Este libro tiene 10 capítulos. No creo que sea coincidencia, sino que Dios sabe lo que cada uno de nosotros necesitamos. Entonces, tenemos que, primero, reconocer nuestros errores. Segundo, buscar en el lugar correcto. Nosotros tenemos que juntarnos con gente que esté en el mismo sentir. Sí. Nos juntamos con gente que no conoce de Dios para mostrarle al Dios que nosotros vivimos. Sí. Pero para ministrarnos tenemos que tener matrimonios que sean de ejemplo para nosotros. Es verdad. Entonces, nosotros le damos cuentas a nuestros pastores, porque tenemos que decirles, darle contabilidad a lo que está pasando con nosotros. Entonces, hay gente que no le gusta dar contabilidad porque no sabe, porque no le interesa, y porque el orgullo no los deja. Sí. Pero cuando tú le das contabilidad a alguien de lo que está pasando con tu vida, puedes recibir un consejo que evite un divorcio, que evite un maltrato, que evite un sometimiento, que evite, no sé, que el dinero no se gaste. Hay miles de cosas que pueden pasar en cualquier hogar. Y lo que Dios quiere es que nosotros vivamos una vida a la manera que Él lo diseñó, que Él lo soñó. Hay muchos jóvenes que no entienden y se casan, no hablan de todas las cosas antes de casarse, no indagan el gusto. Sabemos que todo el mundo cuando empieza una relación es que si el cine, que si la comida, no sé cuántas cosas, que si el parque, si un picnic, bueno, todas esas cosas son muy bonitas, pero deben de seguir. Lo que pasa es que cuando se casan, pierden ya esa diversión de compartir esos momentos. Y se convierte en la vida como trabajo, casas, caseres, iglesia, trabajo, casas, caseres, iglesia. Se vuelve una monotonía. Se vuelve una monotonía y no viajan, no hacen muchas cosas. Y es interesante lo que hablaste ahorita porque por varios años mi esposo me regalaba cosas que a mí de verdad no era de mucho interés. Entonces el pobre tenía que ir a la tienda a cambiarlo. Pero nunca le hice reproches ni nada, sino que con mucho cariño o la manera en que en ese momento le decía, mira, podemos cambiarlo para esto y lo otro. Entonces yo le insinuaba, mira, ¿tú crees que puedes conocer un poquito más mis gustos? Hay que hablar, ¿verdad? Hay que conversar, hay que traer todo a la luz para que la persona también conozca lo que uno está pensando, ¿verdad? Y no convertirlo en dos extraños, sino dos personas que Dios une y se convierte en una sola carne. Correcto, amén, amén. Una de las razones o los motivos más grandes por lo que un matrimonio se divorcia es por la falta de comunicación. Nosotros con mi esposo, ahora que ya conocemos todo este panorama, sacamos mucho tiempo para hablar. Lo hacemos en la noche cuando estamos acostados que ya no está la niña por ahí, no hay televisor prendido, vamos a orar. Y lo hacemos en las mañanas cuando estamos orando. Entonces, cuando tú no puedes expresar lo que tú sientes en tu corazón, pues la otra persona va a asumir que tú estás bien. Cuando esa persona no expresa el deseo que tiene de que cambies en alguna cosa, o que hagan juntos un plan, o que planeen unas vacaciones, pues la persona se va a sentir mal. Y la verdad que un hombre, mientras que sea respetado, el hombre se va a sentir amado. Y una mujer, mientras que se sienta consentida y protegida, se va a sentir totalmente amada. Pero hay que hacer cambios, hay que buscar ayuda, hay muchas herramientas. Hoy en día tenemos, por ejemplo, retiros en nuestra iglesia. Los pastores de nuestra iglesia, el pastor Frank siempre nos dice que nosotros tenemos que salir por lo menos dos veces al año solos de vacaciones con nuestro esposo. Porque es que los hijos se van a ir, y esa es una de las muchas razones, porque los matrimonios a los 50 años de las personas se quedan solos. Porque creen que el matrimonio está basado en las personas que nacieron en el hogar. Y la verdad que cuando uno se casa, uno se casa con la persona que tiene al lado. Y uno tiene que cuidar a esa persona hasta nuestro último suspiro. Y no es lo que sucede. Le damos más importancia a los hijos, y por favor, no me malentiendan. Mis hijas para mí son el tesoro más grande que tengo en esta tierra. Pero, por encima de ellas está, va primero mi esposo. Y por encima de mi esposo, obviamente, va el Señor. Y como yo veo que Él hace la voluntad de Dios, Él quiere mejorar todo el tiempo las palabras, la forma de comunicársela, todo lo que Él quiere hacer para mejorar nuestro hogar, pues sería imposible que yo fuera la esposa que Él quiere, o la mujer idónea, como lo dice la palabra de Dios. Entonces, sí. Luz Viviana, yo estoy de acuerdo contigo, especialmente las comunicaciones, porque ahora los regalos recientes de los últimos años son fabulosos. Extraordinarios. Hay que comunicar. Y hay que expresar realmente lo que uno siente. Y así nos entienden, porque yo entiendo todo lo que tú dices, las mujeres somos muy complicadas a veces. Yo creo que todas las veces. Todas las veces. Yo estaba tratando de ir un poco suave, pero bueno. Yo siempre le digo a las mujeres, no den tanta lata. O sea, hay mujeres que son como una gota de agua sobre la cabeza. No hay necesidad. Si un hombre las ama, si un hombre las respeta, si un hombre trae lo necesario a la casa, es proveedor. Ámenlo, respétenlo. No lo hostiguen, porque si no el esposo se va a cansar. Entonces, cuando lleguen a los 35, a los 40 años de vida, no sé, 30, 20 años de casados, tal vez, van a buscar una persona que realmente los escuche. Van a buscar una persona que los haga sentir amados y respetados. Van a buscar una persona que les dé paz. Y nosotros con pequeños cambios podemos llegar a ser esas mujeres idóneas que el Señor necesita para estos varones que son los sacerdotes de nuestros hogares. Entonces, solamente es querer hacer cambios. Como mis padres, mis padres celebraron ahora reciente 61 años de matrimonio. ¡Qué lindo! ¡Oh, my God! ¡Qué lindo! Mi papá sigue ahí, 91 años, y mi mamá 84. Y el otro día vimos el video de la celebración de los 90 años. ¡Wow! Y ahí tú veías que se besaban los dos, y a nosotros de lo más extraño. Porque esas son como un poco cómicos. Sí, son como babies grandes. Sí, exacto. Es muy importante todo lo que has traído a conversación, este bello libro que los recomiendo, ya que es importante esa comunión y esa relación. Y sobre todo que Dios está en el centro de nuestras vidas, y sobre todo el matrimonio. Sí, sí, amor. ¿Qué quisieras decirle a la audiencia en estos momentos? Y a lo mejor no le has compartido hasta ahora. Bueno, quiero decirles que Dios está súper deseoso de cambiar nuestro lamento en baile. Eso es algo que está escrito en la palabra, pero es algo que todos quisiéramos tener en nuestros corazones para poder compartir con la otra persona que Dios nos dio. Hay que hacer cambios, y todo empieza con tomar una decisión. Es más fácil tomar una decisión que hacer un divorcio, o que vivir en su casa, en un divorcio emocional, donde cada uno de ustedes viva en una alcoba, por no dejar a los hijos, por no perder dinero, por la razón que usted tenga, es válida, pero es más válida la cruz, donde murió el Señor, para que usted y su esposa tengan una vida en abundancia hasta el día que el Señor nos recoja. Así que dése la oportunidad, demuéstrele a sus hijos lo que ellos también pueden tener, y Dios va a estar con ustedes todos los días de su vida. Bello, Luz Viviana, regálanos datos de contacto, ¿cómo las personas pueden contactarte? Ok, nosotros estamos, tenemos el libro en libresparamar.org, ahí lo pueden conseguir, y también nos pueden llamar a mi número de teléfono, 954-615-7763, y pronto vamos a estar en Amazon, estamos ya terminando de hacer todas las diligencias, y ya pronto vamos a tener el libro en Amazon. Muchas felicidades, muchas gracias por estar aquí, espero que nuevamente nos acompañes en otro programa, y vamos a traer más información, porque yo creo que esto es algo que debemos de continuar, y de seguir trayendo información, testimonios, para que las personas, pues no dejen que sus matrimonios se pierdan. Sí, es verdad. Por alguna razón, Dios los unió, y deben de descubrirlo, no es tan solo, ¿verdad? El hecho de un día que se conocieron, por cualquier razón que sea, pero que esa relación pueda llegar a ser algo bendecido. Amén. De parte del Señor. Sí, es verdad. Amén, amén. Bueno, gracias por estar aquí. A ti, muchas gracias. Me ha encantado compartir contigo y con todos ustedes. Yo sé que este programa es un programa que trae mucha información y motivación para que tu matrimonio no se desvanezca, sino que florezca. Amén. Así que los vemos en un próximo episodio de este bello programa, Compartiendo la Visión, edición especial. Hasta la próxima. Bye, bye. Este fue tu programa Compartiendo la Visión bajo la conducción de Ilén Enríquez. Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la Visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio, en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y a través de www.ovmradio.com Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa Compartiendo la Visión e también de este tu programa. Como te opinas, No sé, no algún momento lo que no se usura a la juventud la visión y a la vibración o Dublín. El Les esperamos en la visión